explicación para tontos, literalmente creo que es la última etapa de la muerte, puede ser, puede ser es que a mi me dio muy fuerte, pero hace muchos años, sobre el tema luego me dejó, no sé, me dejó de importar mucho y no volví al tema yo es que como estoy metido en el en la mierda de estas, que cada vez que aparece alguna noticia, me sale pues yo me termino enterando, sí o sí el journey no lo tengo claro también te digo hace mucho que no miro noticias, así que sí porque literalmente, o sea, a mi el tema de los, a mi me pasa una cosa, yo cuando algo no se sabe nada, me da muchísima curiosidad, pero una vez que se sabe algo, es como, bueno vale, ya se sabe algo, es como que me preocupa menos y lo pierdo lo último que yo supe, literalmente fue cuando se hizo la primera foto, un agujero negro te voy a matar y 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 así que mantengamos las risas ok sigamos que te lo juro a ver he dicho he dicho que me haría mucha gracia bla 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 pero tío si te vas a poner pesadito con un puto juego de mierda te mando a tu puta casa y a tomar por culo y 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 cuando te acostumbras a mucha más temperatura 21 puede llegar a ser incluso frío vale pues a lo mejor es que te has puesto malo sin más te habrás puesto malo y 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 por un examen no te agobias por cuatro sí tormenta de arena inminente no sé y todo depende de un montón de cosas que depende del examen yo me he llegado a agobiar incluso con uno o sea y 沒有 y bueno pues entonces no sé a ver a lo mejor a lo mejor es lo lo que he dicho Has pillado frío o algo También podría ser perfectamente En algún momento del día O incluso a por la noche Que por cierto hacemos eso de ahí y nos piramos Si, o sea, no te preocupes tampoco O sea, lo que sea En el caso de Literalmente Haber pillado frío No es algo que la salud Resienta mucho Lo único pues eso Que tiene frío Y te da un poco de fiebre No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué tenemos aquí? Por todos los dioses Vale, otro menos Vale, otro menos Me hace gracia cuando O sea, a mí Que yo tenga dolor de cabeza Lo que suele significar En el 90% de los casos Es Es Tenerme Rollado como Como un mentalista ¿Sabes? De repente me tienes todo el día así O sea O sea Ahora no Hace mucho que no me pase Y entonces me río Pero Hostia Cuando me pasa Lo paso horrible Por cierto Mi gente No amo Te vas a las 6 Te vas a las 6 Te vas a las 6 Vamos a ver.